hola qué tal bienvenidos al canal soy Paul de IndieGamer y bienvenidos a un y si jugamos a en este caso junto con el Cano vamos a estar jugando Rock Good que es el nuevo juego de la gente de Clay Entertainment que son los mismos de Dawnstar y aquí estamos con el Cano que tal como andas hola qué tal Paul bueno vamos a probar este nuevo título muy interesante no de la gente de Dawnstar así es esto es más un roguelike de acción tipo un beat em up estilo como si fuese un castle podríamos decir con algunas diferencias por supuesto y bueno acá estamos en el poblado el típico poblado de todo roguelike de ese género acá tenemos este personaje podemos hablar para que nos dé ciertas misiones lo vamos a hacer muy bien a mí me dio una que se llama Battle Masters le voy a acabar todos los diálogos para que no me moleste más bueno este te habla de que bueno vos podés hacer maestrías y las tenés que ir completando con misiones que se te van dando por supuesto y ahora por ejemplo tengo que completar una que es multiple target focus hit que es pegarle a varios enemigos al mismo tiempo también tengo otra que es perfect touch que dice que hagas una esquiva y un ataque en el último segundo dejando una nube de polvo y después dice cuando sos golpeado o tirado esquiva y podrás golpear el suelo esquivando evitando mantenerte caído para atrás que me faltó y me faltó otra que es mother free kill mata al árbol madre bueno listo esas son las que yo obtuve claro hablale para que se den las misiones agotar los diálogos bueno yo voy explicando que el juego tenés el golpe básico que es éste el golpe fuerte que es éste que ven acá este golpe que es como un poder ah podés mantener eso no le dije al canal le digo y después este que es para hacer volteretas a los botones de los cosas a los botones mother trick kill bueno acá hay armas que se pueden comprar pero para eso necesitamos las esmeraldas que nos van pagando por hacer esas misiones por tanto es importante hacer las misiones Kano fíjate este este golpe si mantenés hace así bueno luego tenemos este tipito de acá que le podemos hablar evidentemente voy a agotar el diálogo, creo que lo agoté ya y esta que esta creo que es la de las armaduras bueno agotá los diálogos carón con este y con el lado de allá nos sacamos eso y acá se puede cambiar el aspecto del personaje pero va a eso están muy bien las animaciones del juego si artísticamente nada es lo que nos tiene acostumbrado Klay no es un juego bien hecho los NPC cuando hablan hacen muchas muchas animaciones está muy bien bueno vámonos está muy cuidado muy bien empezamos aquí no onwards onwards que es en guardia o algo así si ya estamos aquí ya estamos aquí muy bien ahora acá podemos hablar con este dice Morte can't get over ok vamos por acá nos vamos bueno bueno ahí empiezo me ponía como apuntar con ratón y eso no eso por si juegas con el pero tu juegas con mando no si yo juego con mando yo ah vale vale bueno aquí una cosa yo he jugado muy poco todavía pero hay una cosa que ya de primera me gusta de este juego y es la originalidad de los patrones de los enemigos no es que sea muy complicado pero hay que andarse con ojo bien mira Kano fijate que vos abajo de tus pies tenes como una lucecita amarilla si entonces vos podes usar vos podes elegir alguno de estos dos y yo puedo elegir solamente uno de estos dos si porque la mejora bueno yo tengo el Phoenix Burst eh que es eh cuando revivís a un aliado durante el combate eh puedes hacer 300 de daño a todos los enemigos y otro es el Running Shoes que te da 20% de velocidad al correr voy a cambiar este de revivir bueno yo mi primer ataque hace más daño yo mi primer ataque hace más daño y pues hay otro que es cuando revivo a un aliado gano 50 a Tefra que no se lo que es pero bueno bien aquí también entiendo de que será como el en los castle ¿no? de te puedo revivir a ti o a mi ¿no? exactamente exactamente ya lo sabes tú lo jugaste previamente si si yo fue haber jugado una hora más o menos con con Nico y nos revivíamos bueno de hecho creo que él me revivía a mi bueno el juego no se Pablo ya lo ha explicado Paul pero bueno aquí no hay movimiento de bloqueo ¿no? es no todo dash está basado más en el dash en la esquiva dice cada 5 ataques hace 200 de daño bueno cuando atacas hace 250 de daño no vamos a usar bien ahora podemos elegir ir para abajo a ver algo que tiene este juego que a diferencia de los castle es que no es no es aleatorio quiero decir a dónde vas a ir a parar en los castle vos entrabas a algún lugar y no sabías si era una tienda si era un enemigo si era el jefe no acá acá te dice por los iconos fíjate que este icono de acá no a ver si me acompaño está de acá arriba este icono de acá tiene una formita que no me acuerdo bueno si te aprendes la forma de los iconos sabes a dónde estás yendo digamos ¿no? eh... se entiende lo que te digo ¿no? cierto es el icono que está acá en el suelo este este es un como un prisma que no me acuerdo para qué era y este de acá es como no sé una bolita o un corazón también te lo marca en el marcador ah, en el marcador sí te lo dice aunque vamos los iconos no son tampoco muy claros bueno, pero por ejemplo ahora ponle entremos acá si querés a ver qué es que yo no me acuerdo y cuando entras al prisma ya sabes que cada vez que hay un prisma es esto va a haber una una habitación de combate a este enemigo si eres rápido no le das oportunidad que te ataque pero hay que andarse con ojo porque también es una zona inofensiva pero hay que andarse con ojo porque también fíjate esto yo la verdad que antes de irlo fíjate esto en la mecánica esta fíjate cuando vos le pegás a una de estas cosas te tenés que alejar de ese radio ¿eh? explota después hay como una habilidad que agarrás que podés vos mientras golpeás este tirar de esas bombas y a mí me da me dañan ¿entendés? o sea pero está bien porque son útiles pero bueno hay que estar con ojo y alejarse el movimiento este está muy roto ¿no? este movimiento a eso no le gusta mucho este pero como que tiene un golpe de zona ¿no? algo así ah y los deja no pero no tiene tampoco no es tan bueno bueno y el nombre ¿por qué se lo habrán dado? el juego se llama Roadboot madera podrida ¿no? sí bueno la verdad es que no sé cuando juguemos más lo mismo hay muchos árboles desde luego muchos árboles en el juego un periscopio esto de submarino bueno este no me acuerdo que hacían hostia me he quemado me ha dado poder me ha dado poder martillo eh ok este te te dice ok te deja subir la o sea vos podés agrediar con la fíjate que fuimos agarrando esas bolitas violetas ¿sí? vos tenés 21 acá no yo también no sé si las ves no sé si las ves y te deja mejorar por ejemplo a mí me deja mejorar el Phoenix Pearl que es una de las la de las habilidades que agarre y a mí me la dejó mejorar y la mejoré muy bien yo también he mejorado una bueno todo eso lo tenemos en el marcador ¿no? de estas cosas que vamos cogiendo si totalmente vamos por acá este juego que pueden jugar hasta 4 a la vez 5 de este ajá bueno acá eh más de sí más de 4 no no creo porque son 4 tenés que ir al otro vos a este Kano a este y darle al RB y te da para elegir y te da para elegir ehh bueno es un mini boss este así que bueno este hay que tenerlo un poquito de respeto Que buenas animaciones que tiene el juego Parecen dibujos animados Pero esto lo hereda del Don't Star Que ya era así Bueno, aquí se han superado yo creo Cuidado Me enganchó Una cosa acá Tienes una Pózima para curarte Que se cura creo la mitad o un poquito más de la mitad Se usa con L1 creo Vale, gracias Yo ya me la tomé Con L1 Pero es la única que tenés durante toda la RAM Después se puede rellenar y tal Pero hay que ver si te sale la habitación Bueno, es intuitivo pero tampoco es fácil Hay que un poco tener cuidado Y le da como el tiempo justo a lo mejor para atacarlo Pero tiene patrones bastante predecibles Sí, igual esto es un mini jefe Estabas a ver el jefe que es bastante más difícil Y es el primer mundo Yo todavía no lo pude pasar Todavía no me pude pasar la primera vez el jefe ¿Y los jefes que son siempre el mismo? Siempre es el mismo Eso no es como los castle que va cambiando Si hubiese quedado mejor que los castle que lo podes cambiar Bueno, el juego está en iliaches ¿Quién sabe? Sí, a ver Yo lo que sí le tengo mucha fe a esta gente En el sentido de que sabemos como son con los juegos Sabemos que no los dejan clavados porque no deben estar Fíjate que lo siguen actualizando incluso a día de hoy Uff, qué castaño, Manuel Entonces yo creo que Podemos pensar que no Que no lo van a dejar tirado Bueno, voy a hacer esto La salida que sería por aquí Un aliado Vamos para acá Ah, como en el Ah, un mapa ahora, ¿no? Muy bien Cuidado que ese Bueno, hay enemigos que recuerdan un poco a los castle De casualidad A mí esto me recuerda un poco a Al árbol de Sí No había un árbol en los castle Que incluso tenía Incluso los dos patrones son parecidos No, no, claro Porque está el que escupe y el que saca las raíces Sí Exactamente Los dos me recuerdan En esto no han sido muy discretos No, pero a ver Hay montones de detalles que lo caracterizan No es para nada una copia Hay muchos enemigos muy diferentes Está súper bien hecho Parece una película de dibujos animados Me encanta pues La técnica utilizada Que el juego es en 2D Pero también Es como los castle O sea, el Don't start Que es tridimensional Hasta cierto punto Claro Tiene El escenario es 3D Lo que pasa que son sprites planos Como el Don't start Un poco Se ve más tridimensional Que un juego 2D A ver Acá tenemos dos caminos Acá Vamos a la bolsita La bolsita Ver acá Ver acá Que creo que es una tienda Y yo tengo que ver Si puedo rellenarme La La poción Oh no No es una tienda Bueno Ahí Todavía no sé mucho Pero hay posibilidad De modificar un poco Los combos ¿No? Tipo Tekken A lo mejor Pulsas dos veces Débil Luego fuerte Y te sale esta Volteleta en el aire Como yo por ejemplo También he averiguado Que Volteleta Débil Fuerte Te hace También una cosa distinta Aunque tampoco Que sea muy Muy Cocho Me hace esto Mira Paul ¿Ves? Esto no es que sea Pero es diferente O sea Hay bastantes Combinaciones secretas Tipo Juego De Lucha Y luego Este Que no lo empleamos Mucho Pero si lo cargas Está Está un poco Está bien cargado Para que Quizás Haya Te deje un poco vendido ¿No? Porque tienes que hacer Una pauta Sí Sobre todo Si lo cargas Te deje más vendido Pero es un golpe De área Y también golpea Por la espalda Y también golpea por la espalda De todos El juego está flipante Bueno Acá Sí Acá Ya es Directamente Si no Preguntas Acá No se sabe Que te va a tocar Ah Esto es A ver Vamos a ir acá abajo Con las dudas Ah no Hablamos con este Sí Sí Me ha hecho algo Me ha vuelto extrovertido Vale Me vendrá bien para ligar Vamos por acá Acá está Esto es como una Bueno Acá podés rellenar La pócima Vos no la usaste todavía Yo voy a rellenarla Porque Ah Ah bueno Tú me habías dicho Que la salud No se rellenaba No La pócima Se puede rellenar Pero acá ¿Dónde era que se rellenaba? A ver Espera Me parece que hay que hablarle A este Para que A ver A ver A ver Si me deja rellenar La pócima Vos te tomaste la tuya ¿No? Claro Sí Porque me has dicho Que se rellenaba Hasta el finado De ti No bueno Pero No sé No No entiendo porque no me dejaste este te mejora un poder si mejora el power mejorado una capacidad de salud no sé lo que me gustaría que lo pusieran en español me sentiría para hay que leer bastante en este juego y bueno terminarán traduciendo aunque sea de manera no oficial como hicieron con el don estar que por cierto es bastante vergonzoso que no tradujera el propio don estar su juego pero bueno pero ya tiene que aprovechar a la gente al principio no pero después si no tenía los retiros bien cuidado ahora viene con su hijo es el hijo no ya me parecía un poco más pequeño a ver que no sé el parentesco exacto pero que buenas animaciones increíbles artísticamente es precioso qué juego me ha morido este habrá salido para consolas me mataron eh a dar de revivo un segundo ya podés moverte cuando estás muerto espera espera y eso está muy bien a ver cómo va esto igual no es como en los casos fíjate cuánto me diste de vida nada en los casos te da más vida a veces cuando te revives yo me acuerdo que jugamos a uno no sé si te acordarás que yo te podía revivir pero creo que me quitaban vida a mí o algo no te acuerdas no me acuerdo era ese cuál el rampage night rampage night o uno que jugamos gratuito te acuerdas que era gratis el never split the party era sí creo que era ese no estoy seguro que no era mal juego pero era un poco corto me parece sí que lo completamos ese juego sí pero para ser gratuito estaba bien estaba muy bien el tema cuál es que a ver esto no pero vos solo podés canjear estas amarillas acá no yo cogí una habilidad que me da más poder cuando te revivo durante toda la run o sea es permanente o sea que tienes que morir a ver tienda y yo cuántas tengo tengo tres tú tienes tres también pero eso es otra cosa acá se usa la otra moneda no no hay dos hay dos está la gema yo no te aconsejo gastarte la plata en esto ahora porque yo prefiero ahorrar y comprar y después canjear armas porque las armas hacen el juego un poco más distinto ¿sí? es decir por ejemplo yo en una partida me compré la lanza y la verdad que es bastante diferente no te digo que por ahí capaz que no te gusta el estilo de la lanza pero sí es cierto que es bastante distinta la lanza y entonces ha gastado el dinero no no pero no yo no gasté de las de las otras hay dos monedas en el juego ah pues voy a comprar esta y me dan una gema mira ahí está ¿entendés? ya tengo una magenta ya tengo una magenta bueno pues este juego se lo va a poner complicado a lo que al próximo los castle porque va a haber un los castle 2 espera que me tomo la próxima porque tengo muy poca salud yo creo que habrán maldecido este juego los de los castle porque dirán nos van a quitar bueno a ver yo creo que hay lugar para dos juegos bueno este es el jefe ojo acá aquí vamos a morir ¿no? sí a ver echamos así el jefe tiene un par de ataques ahí esto ya se va moviendo en en sincronía con las agujas del reloj digamos ¿no? después bueno ahora te puedes sacar correte ahí te pega el manotazo bastante básico y después hace ese otro ataque sí esos son los ataques que tiene de momento lo que pasa es que cada vez va a ser más difícil super gravedad no le baja no tranquilo que sí le baja pero muy de a poco uy macho esto va a durar siglos uy hostia llamada 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 acá acá el truco es mirar igual me sacó un montón de vida de dónde van a salir porque hay como sale como una montañita violeta al principio antes de que la de que las ramas salgan del piste vamos a por él vamos a por él madre mía si no le hemos bajado nada tío esto no va a durar yo hago la voltereta todo el rato y listo tiene que haber algún ataque que le quite más no es que igual nuestros personajes todavía están muy bajos o sea después vas mejorando yo estoy listo de papeles y tomate la ya te tomaste la poción ah yo tengo un truquito con esto de donde hayan salido luego vas ahí justo y te posas encima ese es el truquito tío le pillo el truquillo me van a engañar a mí o sea me entiendes de donde salgan del suelo justo ves ahí como persigue lo persigue lo persigue y así no van a salir dos veces en el mismo lado me entiendes bueno es pesado pero no es tan difícil ahora te rigo un segundo vale hostia es que claro cada vez te revivo con menos vida tío no está tan chetado es más jodido no tío no me deja hijo de perra no pero esto me da poder a mí porque yo tengo un poder que cuando te revivo me da más fuerza a mí es muy largo el tío lo que hace pues esto una run te puede durar tres o cuatro horas ya me mataron no bueno en fin bueno va ahí va entonces ahora bueno pasamos a nivel 2 y este volvemos al pueblo y fíjate ahí en masteries vos completaste una entonces ahora tenés que ir a hablar con la que te dio la mastery ves hablas con esta de acá y la reclamas y me da ahí me dio una gema por ejemplo entonces ahora yo tengo cuatro pero la lanza sale cinco vos por ahí podés comprar la lanza porque tenés cinco ¿no? pero no sé si te va bueno ya te la compré no sé si te va a gustar pero bueno igual si quieres hay que probarla ¿eh? hostia que guapa y después hace otro golpe que no acuerdo como es que ese oh es dash y golpe débil no no es pero no a la vez primero el dash y luego el débil como muy rápido hostia pues esto me encanta me gusta me gusta porque cada arma tiene muchos ataques es más técnico tiene más técnicas que los castle por ejemplo tiene más más técnicas era que está un poco más basado en la habilidad de también saber cómo pelear que no tanto en el lost castle donde la donde lo que más importa en el lost castle es más que nada por ahí la build que vas haciendo durante ¿no? durante la partida las armas que vas agarrando digamos también tenías que conocer a los enemigos un poco esquivar pero bueno pero sí aquí hay más más combate se siente más más técnico más técnico este es buenísimo con un poder ahí agarré el que tirás bombas cuando esquivas es muy bueno pasa que la bomba si vos no le pegás no pasa nada hasta que no le pegás no se despide tengo un parry tío esto es un parry si si tenés un parry movimiento parry como un bloqueo pero o sea este parry imagino que contraataca yo los parry la verdad que no no es lo mío nunca acierto pero bueno nunca se sabe a lo mejor con mucho vicio pero lo que más me gusta de la lanza es este ataque que me has dicho tú cuidado oh mira no se ha venido bien si si es que a ellos también los matan la bomba eso es muy bueno cuidado es muy entretenido la verdad lo único que el primer jefe se han pasado un poquillo con la vida si a mi me pareció lo mismo pero bueno vamos a ver que pasa después tampoco sé que pasa si lo matas por ahí si lo matas volvés al pueblo y ya después podés elegir otra zona sinceramente no no lo sé porque si de ahí en más continúa la rama es como el tipo de la rama más larga de la historia pero el parry aunque no no te ataque el enemigo es un golpe también por lo visto es como un empujón más que un parry no lo sé hostia los enemigos son muy donde estar las animaciones que tienen cuidado cuidado correte correte una bolsa la rama Pues yo la verdad que en Lost Castle 2 No creo que le llegue a este A ser tan bueno A ver No sé cómo será desde luego Porque habrá que verlo cuando esté terminado Pero no le tengo tanta fe Yo no le tengo fe ¿Sabes por qué? Porque lo veo muy Muy continuista en Lost Castle Que no está mal Pero como que no sé No sé si llega a tener No sé si llega a tener Lo suficiente Para hacer una segunda parte ¿Se entiende lo que voy? No se le ve muy cambiado Siento que le cambiaron un poco los gráficos Otra estética La estética y tal Pero no En cuanto a mecánicas y cosas Yo no veo que ya se han hecho muchos cambios Pero bueno Lo mismo nos sorprende Que hay que esperar Este juego la verdad Que lo que me sorprendió Que salió a un precio bastante decente Sí Porque salió a A veces pasa que Los Iliases salen a un precio inferior Y eso es quizás una de las Cosas que me gusta Del Iliases Por lo menos Que Que no se tenga que pagar Y luego tengas derecho Al juego completo Claro Eso está bien Pero Todavía no está terminado Bueno Bueno Se ve bastante bien Eso sí No sé en qué Que faltará Yo creo que Ya lo que es motor de juego Ya está Para mí lo que les va a faltar Es más bien Temas de Arreglar algunos Por ahí Nivelar un poco Meter algo Algo más de contenido Lo recibo de nivelar En cuanto a Evitar que Que algo esté demasiado roto Porque yo recuerdo Que cuando compré Los castle Era más caro Me parece No sé si estaba 15-20 euros Este me ha valido 10 O menos de 10 ¿Por qué nuestra? ¿Por qué? Ah Ya Tiene bastante Es ataque La lanza Pensé que me habían Sacado todas las cores Stone Bueno Los castle Serían Las 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 Almas De los enemigos Acá está Reemplazado Por La baba Esa Violeta Que Cuando los matas La junta Bueno Pues aquí Tenemos horas De vicio Como nos pegue Como con el Lost castle Que puede ser El juego Que más hayamos Jugado nunca Posiblemente Más horas Que tú y yo Juntos Juntos Sí, seguro Yo la verdad Que estas mejoras Cojo cualquiera De momento Lo que quiero jugar Luego ya Cuando queramos Jugar en serio Pues Sí que habrá Que mirarlas A fondo Porque esto Entiendo De que habrá Unas Que estén Mejor que otras Acá Este es el cocodrilo Que te deja Rellenar La La posta Me voy a tomar La posta Ah Yo también Me voy a tomar No es que estuviera Dañado Es que empiezas Con la mitad De la vida No, no, no Te dañaron Entonces Espera Voy a rellenar La mitad Ah, no No rellenás La postima Te cura Y curate vos Lo que queda Acá No Ah, no Pero ya te curaste Ah, no Pero te falta Te falta Me parece ¿No? ¿O no? Ah, no Tenés toda la vida Vos Es que yo pensé Que era para rellenar La postima Y es que te cura Esto No, no No Ah, bueno Oh, X No pasa nada Siempre hago Macana Acá No te hago Hacer tomarte La postima No hay igual Sí, estamos probando El juego Pero qué Qué diseño artístico Es una pasada Me encanta ¿Qué es esto? Tech Fight Tefrad Ah, sí, sí, sí Vení, Karo Vení que te Te rellena la postima Ahí la rellene Por 75 Te rellena la postima Ah, mira Buen precio Gracias Sí, buen hombre Buen lagarto Digamos Me gusta que te diga Que hay en cada lugar Como para que no sea Tan aleatorio También, ¿no? O sea Eso está bien Ah, no Acá hay que subir de nivel Pues esto te lo da Uno por nivel Hay que llegar a nivel 3 A nivel 2 Para que te lo dé de vuelta Bueno De nuevo El creator Llamo Yo creo que esto Los irán poniendo aleatorio ¿No crees? Será siempre el mismo Ah, bueno Es que no sabemos Si Una vez que nos pasemos El nivel Ya no No es rejugable Habrá que verlo A veces Me confunde un poco Porque el tipo Es como que golpea Para el otro lado Y vos pensás Que te va A Creo que Es un arma más ágil La danza Yo creo que El martillo Es más lento ¿No? Sí En fin Puede ser Tarda más en golpear El martillo La lanza más rápida Me gusta Pero Y ahora Si jugamos otro día Este arma La tengo ya para siempre Sí, sí, sí Y también Si querés Puedes volver El martillo También Puedes cambiar Ah, bueno Que eso Me encanta Ya que Hay cosas Que Que vas Ganando Y Haces que No siempre Sea la partida Igual Pero ya Hay motivación Para seguir Mejorando El personaje Este sí que Muere rápido Este No es un jefe Muy El miniboss Este está Bien Pero es que El otro Joder Macho Este está Bueno Mira Acá no Fíjate Esto cuando Hago un doble Dash Genero un portal ¿Ves? Tía Entonces te metes Por acá Y sales por ahí Ah Joder Está original Eh Espérate Que me voy a tomar La postla Y no sé Vamos por acá abajo A ver Que hay Un saco Esto es una tienda Un saco de patatas Ok Pues Esta compañía Se atreve Con un juego Muy variopintor ¿No? No se puede decir Que Se hayan quedado Encasillados En bastante Meritorio A ver si podemos A ver si puedo Resionar La próxima otra vez A no ser Que se trata De un publisher Y este juego Se lo haya hecho A otra compañía Que también podría ser Aunque no creo Yo creo que De los mismas Es gente ¿No? Por la forma Ah Es verdad Que hay que hacer Pues yo la poción No la he llegado a usar Así que Y esto es gratis Si Esto es gratis Vamos Pero por ejemplo Fuimos ahí Y nos perdimos Ir para el otro lado En el otro lado Había quedado Con un upgrade O sea Luego Luego no sé Si estos juegos También salen En early access Porque Escucha luego Mucho La opinión De la comunidad Y los cambian Y los cambian ¿Me entiendes ¿Me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Porque Eso está bien Eso está bien Está guay Porque Eso Yo creo que Eso es cuando vos Usás el early access Como la verdadera herramienta Que tiene que ser Y no como muchos Lo usan Que es sacar un early access Para Para después Este ¿No? Es decir Venderlo a medio Hacer el juego Y ya nunca completarlo O sea Me parece que Es como que Muchos sacan un early access Y dicen Bueno Si vendo No sé Por decirte algo Si vendo 200 copias Lo termino Y si no Bueno Lo dejo ahí Y que los que lo compraron Se jodan Es una herramienta Muy poderosa Porque La gente Si Les escuchas Te pueden dar ideas Muy buenas Para mejorar el juego Porque son Muchas personas Las que están Pensando En cómo mejorar el juego Ya no es solo Los desarrolladores Y al final Eso es inteligente Yo creo Y yo creo que Gracias a eso Pues de hecho Es una realidad Que El juego este El mejor del año Del año pasado El Baldur Baldur Gate ¿Eh? O no El Sí Sí El Baldur Gate 3 O no sé cuál El que ganó Lo haya pasado El Goti ¿No? Pues es que Estuvo En early access Igual que este Y Y mejoró Gracias a eso Porque escucharon Mucho a la comunidad A lo que Tenían que decir Cómo mejorar el juego Hay gente que Te puede dar Muy buenas ideas Porque si Les gusta el juego Y saben Aportar ideas Pues imagínate Tanta gente Que pueda Ayudar Y yo creo que El 7 Days to Die Los 10 años Que está en desarrollo Gracias a la comunidad ¿No? Que Le ha dado tantas ideas Buenas Que ahora sale Después de 10 años Aunque el que Le va a ganar Es el El otro De supervivencia Que a ti Te gusta tanto ¿Cuál? ¿El próximo Sonboy? Sí El sonboy Ese no va a salir nunca Ese ya De por vida Ahora van a Tienen que En este año Tienen que sacar La build 42 Y ya creo que Quedan dos builds más Y ya sale Así Aleluya Pero Imagínate La build 41 Lleva casi un año Así que Sacan una build Por año Los hijos de puta Hombre Yo por lo menos El sonboy Lo puedo entender Porque creo que Está hecho por una sola persona Pero el 7 Days to Die Tiene un equipo Bastante Grande De gente El otro día Lo escuché Al Chocas Que quería poner plata Para ayudar Que el 2x Exxon Boy Avanzara más rápido Que se mete en cada negocio Habrá que ver Su juego Cuando salga Si es que Al final va a salir No sé Que iba a ser Habló con este Alba Max Ah sí Pero creo que Era para asesorarse Solo Pero el Alba Mayo No está No está dispuesto A participar en eso Al Alba Mayo Le va Bastante bien Como para tener Que depender De el Chocan No le hace falta Muy bien Que vive aquí En Mallorca Donde yo En Alba Mayo Mayorkin también En la isla Esta de Mayor Bueno otra vez Este hombre Que bien ¿No? Llenate la salud No me la llena del todo No me ha gastado No porque yo usé También Usé la mitad Y decía Que no me alcanza El dinero Para resenarme La próxima Estamos tardando Esta vez En llegar al jefe No más Ahí estamos Hablando del jefe Hablando del jefe ¿Qué es? ¿Qué es lo que se asoma? A ver Esto no es Si hubiera algún item O algo Que le quitara Mucha vida Ah y si usamos Estas cosas Puede ser que sea A lo mejor Es que hay que usar Esas frutas ¿No? ¿No? Las bombas Estas Claro Lo mismo Pero no lo estamos Haciendo bien Me pegó la bomba La puta madre Pero no Pero no siempre La tenemos La bomba La ahora Porque yo la agarré Pero no la tenemos Siempre Pero ¿Cómo se agarra? Es una Es una de las habilidades De esas ¿Cómo se dice? ¿Tiene la habilidad? Sí, yo tengo la habilidad Pues Ah, tío Hay que usarlo Ah, no, no No le quita tanta vida No, no Oh, shit Uy, me pego Me mato Tienes que mejorar Un poco la activa Tienes que hacer Más el dash No pares De usar el dash Yo creo que esto No está muy bien ajustado Tienen que Nerfearlo un poco Pero qué espectacular Los efectos gráficos Que hay en este juego Está súper currado Tía, tío Cuando hace eso Alejate Porque no le puedes hacer nada Ahora no se le puede dañar Ahora sí Yo creo que De todas maneras Este jefe Cuando cojas confianza Con él Es posible Que le puedas Atacar más a menudo Es que ahora tenemos miedo Y a pesar de que sea un jefe Muy de los Normal Quiero decir Que no Muy allá Me gusta el diseño Que tiene Y los patrones Está muy bien hecho Lo único que eso Que se han pasado un poquito Con la vida No hemos llegado Ni a la mitad Pero bueno Entiendo de que Cuando cojas confianza La cosa mejorará El hijo de puta Tira las bombas Eso Y después tira las espinas Y las espinas Le pegan a las bombas Y se empiezan A reventar las bombas Por sobre la pantalla Bueno Que no hemos quitado La mitad Vamos Por Tía, tío Me desmotiva Es que tiene Un montón de patrones Tío No sabes cuándo Ostras Se ha movido Eso es nuevo Eso nunca lo había visto ¿Qué ha pasado? Se había movido ¿No? O ha sido un lag? No, no Se ha movido Hostia Qué guantazo Me ha soltado Este Joder, tío Pues si este Es el primer jefe ¿Cómo serán los otros? Cuidado Cuidado ¿Me mató? ¿Dónde estoy, tío? No hagas teletransportadores Tío Es que los hago Sin querer Porque es cuando esquivo Y también así Tiro las bombas Joder, si no para De sacar patrones nuevos No Joder, macho Más gente Eran pocos Y parió la abuela Hostia Hostia Cuantazo Me ha soltado Este Bendrugo Me está reventando Joder Joder, tío Pero si hay enemigos Por todos lados Uy, me mató Yo estoy a punto Ya de About the die F*** Tío, le queda poca vida. ¡Vamos, Paul! ¡Vamos a matarlo! Estoy tratando de esquivar las putas espinas estas, la puta madre. ¡Acércate! ¡Joder, tío! ¡Es un montón! ¡Aaah! ¡Nad, Dios! Bueno, eso está cerca, ¿eh? A la siguiente vídeo lo ganamos ya y hay que ganar un poco de fuerza, ¿eh? porque esto es muy lento. Está muy entretenido, la verdad. Engancha. Muy recomendable. Voy a... Antes de cerrar el vídeo vamos a canjear acá esto. A ver cuántas gemas podemos juntar. Puedo mejorar dos cosas. ¿Qué me ha dado? Algo de dash. Perfecta esquiva. Bueno, yo ya tengo nueve. O sea que podría comprar el cañón. Splintered Cannon. Y si no, el Old Leather Striker. No sé qué comprar acá, ¿no, eh? O la lanza. Lo que pasa es que la lanza ya la tenés vos. Venga, voy a comprar el cañón. Long Rage Weapon. Long Rage Weapon. O sea, bueno, un arma de larga distancia que puede realizar daño a distancia. Pero es vulnerable cuando... The clip is empty. Ojo que... Ah. Y estas serán todas las armas del juego? Bueno, están Iliases todavía. Ya. Hostia. Y es de proyectiles. Eso estaba muy roto, ¿no? Ese sería el arma de proyectiles del juego. Ah, puedo pegar con el lado, ¿eh? No. 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 No puedo esquivar, ¿eh? Claro, pero se ve que es un arma bastante buena para no... Claro, porque es un arma para jugar a larga, para mantener las distancias. Tienes que jugar desde lejos. Bueno. Como si fuera su... ¿Sabes? Ya lo probaremos. Ya lo probaremos. Ya lo probaremos. Bueno, Canito. La verdad que... Esto estuvo muy bien. Eh... Sinceramente... Me gustaría que intentemos seguirlo. Yo calculo que sí. No sé. A vos calculo que te gustó y... Sí, sí. Esto va a ser un vicio aquí. Vamos a echarle más horas que a los cases, ya verás. A ver qué tal. A ver qué tal. Así que bueno, Cano, gracias por haber participado y haber pasado por el canal. Y bueno, gente, nos vemos en la próxima y a cuidarse. Chau, Canito. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!